¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina o lo que es lo mismo mi garaje cuando es 27 de junio de 2024 un nuevo episodio de noticias del paddock y de motos. ¡Empezamos! Antes de nada recordad que estamos en los previos ya, hoy habrá rueda de prensa, en los previos de GP de Asen. Veremos a ver lo que dicen los pilotos esta tarde, hacia las 3 de la tarde, 3 y cuarto, van a empezar las ruedas de prensa de Asen. Vamos a empezar por una noticia, que bueno, que es una noticia buena, porque resulta que Mia Rusten, que como sabéis es la piloto aquella que se había pegado la castaña en la primera carrera de Superbike femenina, con las Yamaha R7, y había estado bastante grave. La última noticia de los médicos es que estaba estable, pero todavía estaba en coma. Y bueno, ahora fue trasladada, como ya sabéis, a Noruega, a su país, y se está recuperando allí. Bueno, pues la buena noticia es que a día de hoy respira por sí sola, sin necesidad del respirador, y que empieza a mover los brazos y las piernas. Bueno, esto es una buena señal de que el coma va evolucionando, y que bueno, su cerebro tampoco debe tener muchos daños, porque ya le habrán hecho las correspondientes pruebas de movilización de manos y pies, y bueno, si esto funciona, poco a poco, bueno, su sistema motor volverá a ser el que era. Así que esperemos verla pronto en las carreras. Esta era la primera noticia que tenía que daros una buena noticia. Mia Rusten se recupera, afortunadamente, rápido y bien. Bueno, rápido. Con sus tiempos, pero bien. Como ya sabéis, hace ya unos días, hace un par de semanas, Yamaha tuvo un test privado en Cheste. No trascendió gran cosa de lo que allí hicieron, pero bueno, parece ser que probaron diversas aerodinámicas y bueno, están en la línea de volver a ser lo que era Yamaha. Nos había sorprendido que Honda no hubiera aprovechado ninguno de los test privados, pero justo a la semana siguiente, Honda también pide permiso en Cheste para hacer su test privado correspondiente. Y bueno, parece que están saliendo las cosas y Bradal va a tener un trabajo extra ahí en Cheste para conseguir, para intentar que la moto de Honda, que la moto de los pilotos de Honda funcione bien para los grandes premios. Veremos a ver, porque tampoco es que haya trascendido mucho de lo que hicieron en los test privados, pero eso se va a ver inmediatamente, se va a ver en Asen, seguramente se verá si hay mejoras o no hay mejoras y si los tiempos de ambas motos mejoran. Veremos a ver, porque yo espero que sí, que vuelvan por sus fueros tanto Yamaha como Honda. Tiene más posibilidades Yamaha, obviamente. Hablamos ahora de comentarios de Lucho Chequinelo, que como sabéis es el jefe de la LCR, o el segundo equipo de Honda para más señas. Pues bien, habla de Zarco Maravillas, dice que es una persona que está totalmente metida en el programa de evolución de la moto y dice que es un auténtico artista una vez que se sube en la moto y que está dando muchas buenas cosas para intentar mejorar a la Honda. Veremos a ver, porque Zarco se embarcó en esto sabiendo lo que había y desde luego eso le honra que siga ahí al pie del cañón. Veremos a ver si consigue alguna cosa buena para Honda. Hablamos de Joan Mir, si Joan Mir hace una semana estaba pidiendo a gritos salir de Honda, porque era así, la verdad es que no estaba contento, decía que le estaba costando mucho seguir ahí sin resultados y sin conseguir absolutamente nada de la moto, pues resulta que al lunes siguiente, justo en el fin de semana anterior, al lunes de esta semana, comenta que se queda en Honda. Se queda y parece ser que ya tiene firmado el contrato correspondiente y bueno, espera tener un mejor paquete de carreras y bueno, seguir adelante para conseguir un buen futuro. Esto es lo que dice Mir, necesito resultados para ayer, dice Contundente. A nivel de cabeza, quiero seguir y superar esta situación. Yo como piloto no tengo mucho más tiempo, a veces tienes que ser un poco egoísta. En el mercado ya no estoy de bien que cuando llegué a Honda, es una realidad. Es decir, todo el que pasa por Honda termina peor de lo que entra, está clarísimo. Y hasta el momento no he disfrutado demasiado de estos dos últimos años. No obstante, Mir parece ser que se queda en Honda a todas luces, debió de haber firmado ya y tenemos ya un sitio seguro en Honda, Mir. Y bueno, ahora al final repasamos cómo está la parrilla de salida para 2025. Hablamos de Bezecki. Bezecki, que es de la Academia de Valentino, se va del VR46 y ficha con Aprilia. Parece ser que el VR46 o se queda sin pilotos o se queda sin pilotos de la Academia. Porque creo que era el último, Dillán Antonio no me parece que sea de la Academia. Así que creo que era el último de la Academia que estaba en el VR46. Y además Bezecki había tomado la determinación de quedarse con Valentino Rossi, en el equipo de Valentino Rossi, por afinidad, por agradecimiento a lo que Valentino Rossi había hecho para Bezecki en cuanto a su carrera. Pero todo tiene un límite y lógicamente si no consigue resultados en el VR46, pues decide irse a Aprilia. Ribola encantado de tener en el primer equipo a Bezecki por un lado y Jorge Martín por otro. Un italiano en Aprilia, siempre es bueno que en una marca italiana haya un italiano. Así que Bezecki cumple esa norma y se va en el primer equipo a Aprilia con Jorge Martín. Ha fichado ya y bueno, dice también Ribola que a Maverick lo tenía en buena estima, pero que bueno que no puede hacer nada si Maverick decide irse. Que como sabéis, Alex Espargaró se va como probador de onda y Maverick Viñales se va al equipo KTM. Así que bombazo, Bezecki se va de piloto compartiendo voz con Jorge Martín en el equipo a Aprilia. Desde luego, es un hombre que si bien no ha brillado todo lo que tenía que haber brillado, yo creo que es más bien porque estaba metido en un equipo que tampoco le daban las correspondientes salidas a sus deseos de pilotar. Ahora en Aprilia, pues los dos máximos representantes, tanto Jorge Martín como Bezecki, podrán evolucionar la moto conforme a sus deseos y vamos a ver grandes carreras dentro del equipo de Aprilia, del primer equipo de Aprilia. Hablamos de Rasgatioglu. Bueno, para empezar, no exactamente de Rasgatioglu, sino de Kenan Sufoglu, que es su manager y fue el campeón, como ya sabéis, de Supersport hace años ya en el campeonato de Superbike. Pues bueno, resulta que se va un poco del pico Kenan Sufoglu y dice que Toprak Rasgatioglu que está buscando equipos de MotoGP para irse para la próxima temporada MotoGP. Ante esta afirmación, Toprak Rasgatioglu tiene que salir a la palestra a, digamos, en cierto modo, desmentir eso que había dicho Kenan Sufoglu. Admite Rasgatioglu que sí que efectivamente ha estado hablando con pilotos de tres marcas, tres marcas, incluyendo la Yamaha, la Yamaha en la que ya había estado. Después os comento lo que pasó entre Sufoglu y la Yamaha. Y otras dos que se supone que pueden ser, Ducati y me imagino que Aprilia o incluso quedarse en la mismísima BMW para el 2027. No olvidemos que BMW en el 2027 tiene pensado subir a MotoGP y puede ser que Rasgatioglu junto con su marca, con esta marca que está dando tantos buenos resultados, va a terminar en MotoGP con la misma marca. No se sabe todavía, esto es mucho aventurar, pero de momento sí se sabe que Toprak Rasgatioglu ha hablado con tres marcas diferentes de cara a pasar al GP. Tenemos por una parte que, bueno, que parecía que Yamaha y Toprak Rasgatioglu no se llevaban nada bien, pero bueno, estas cosas a la hora de la verdad pues tampoco tienen mucha importancia. De todas maneras, sí se sabe que habló con Yamaha en esta ocasión Toprak Rasgatioglu. Y lo que había sucedido antaño entre Toprak y Yamaha, recordemos que cuando estaba en Yamaha probó la Yamaha de MotoGP y llegó al Vox diciendo que sí, por favor, que si le movían un poco el asiento. En fin, cosas de ergonomía, porque claro, el fideo, como yo le llamo, como es alto y tiene unas extremidades tan largas, pues digamos que no cabía muy bien en la Yamaha y pidió que le retrasaran un poco la silleta. Y a lo que le contestaron que, bueno, que eso estaba ya preparado para el probador y, bueno, que no, para Kraslo y que eso que no lo iban a cambiar. Entonces, digamos que de alguna manera Toprak se rebotó y dijo, bueno, pues ahí os quedáis, no quiero probar más esta moto. Pero bueno, eso fue en un test privado donde le ofrecieron probar la moto, pero nada más. Y ahora no quedó del todo enemistado con Yamaha y Yamaha ha sido el primer equipo que Toprak Rasgatioglu ha hablado con ellos para cambiar para MotoGP. Bien, pero, dice Toprak que él no se irá de BMW si BMW no le da la salida. Es decir, no quiere quedar mal con BMW ni muchísimo menos. Así que, otra posibilidad es esta que os acabo de decir, que está esperando al 27 para seguir con BMW, pero en GP, no en Superbike. De todas maneras, todos sabemos que tampoco son muchas las ganas que tiene Sufoglu de Sufoglu, Sufoglu, sí, Sufoglu no, Rasgatioglu. A ver, con los turcos. ¿Qué nombres tiene? Bueno, pues Rasgatioglu tampoco tiene muchas ganas de pasar inmediatamente a GP. A él está bien en Superbike y está ganando en Superbike. Así que, de momento, yo creo que se va a quedar ahí en el 25 también se va a quedar en Superbike. Veremos a ver lo que pasa, pero Kenan Sufoglu, este sí que dio el pico y lo dio un poco a destiempo, por así decirlo. Y sí, son... es verdad que Toprak Rasgatioglu ha tenido contactos con tres firmas de motos para pasar a GP. Veremos a ver porque tenemos... hay que tener en cuenta que por muy buen piloto que se sea, si pasas de Superbike a GP, no sueles obtener buenos resultados. Al revés de que si pasas de GP a Superbike, sí obtienes buenos resultados. Véase Checa, Véase Bautista, sin ir más lejos, pues bueno, ahí están los datos, ¿no? Veremos a ver qué pasa, si vemos a Toprak Rasgatioglu en GP o no. De momento, algo se mueve también en el equipo BMW, aunque las relaciones con el jefe, que creo que se apellida Bormann, son excelentes y Toprak Rasgatioglu no va a romper el contrato si es que no terminan de buena fe y como amigos. De momento, debemos a Toprak en BMW, que está muy a gusto y nada más. Checa, comentarios de Checa, que Checa cada vez que habla sube el pan. Bueno, pues bien, sí, la verdad es que hay algunas cosas en las que tiene toda la razón del mundo. Dice que bueno, que Márquez es el mejor de la parrilla y que Martín, cambiando para Aprilia, se ha pegado un tiro en el pie. No opino igual, porque en realidad se hubiera pegado un tiro en el pie exactamente igual si se queda en Ducati, porque en Ducati no le daban lo que Martín quería y por lo que había luchado. Y dice que Marc puede ganar el Mundial de 2025, pero no cree que pueda en el 2024 y que lo ve difícil. Y Martín, después de irse a Aprilia, me cuesta colocarlo como aspirante. Pues yo lo colocaría como aspirante, la verdad, en el 2025. Por las ganas que tiene y por el buen saber hacer que tiene Martín, yo lo colocaría como posible candidato al campeonato de 2025. Pero bueno, todavía queda tiempo, no hemos terminado el 2024. Y bueno, lo importante para Marc es tener una moto ganadora, afición italiana en contra, compañero italiano. Hay gente que estas cosas le afectan, pero a Marc le importa un pito. Esto es cierto, a Marc se la resbala todo, absolutamente todo. Da igual que le piten, que no le piten. Es más, cuando le piten el aplaude. Así que, bueno, ya le piten dentro de la educación, por supuesto. Que en el motociclismo somos muy educados, no como en otros deportes que se pegan de leches por la mínima. Y bueno, estos son los comentarios que ha hecho Checa, que bueno, que están bien, pero que tampoco tiene razón en algunas cosas. Pero eso de que se ha tirado un tiro en el pie Martín, no lo veo así. Se le hubiese tirado igual en Ducati. Así que bueno, tenía que cambiar, porque si no, su futuro en Ducati estaba cerrado completamente. Hablamos de Peco Bañaya, que le manda un recadito, el primer recadito que le manda Marc Márquez para el 2025. Y le comenta que, bueno, que estarán en igualdad de condiciones con la misma moto y a ver qué pasa. Porque dice que él, en realidad, que le lleva una pequeña ventaja, y esto es cierto, porque él ha evolucionado la moto hasta el punto en el que está, y seguirá evolucionando la moto para el 2025. Como único, digamos, evolucionador de la moto. Al único que van a preguntar para el 2025 son a los que llevan las motos del 2024 en el 2024. Y uno de ellos es Bañaya. Entonces, pues, como Márquez en este momento no lleva una moto del año, pues no le preguntarán mucho. No obstante, bueno, se saben todos los datos de cada uno, según cómo corre cada cual para hacer las evoluciones de la moto. Pero importa mucho lo que dicen los pilotos para la evolución de estas motos a este nivel. Y entonces, pues, le manda el recadito de que él ha evolucionado la moto, que la moto es, en cierto modo, la moto de él, la moto que él ha querido. Y primer recado de Bañaya, dirección Mar Marquez. Empiezan a calentarse las cosas. Repaso a la parrilla para el 2025. No está completa y todavía quedan muchos contratos que hacer. Pero bueno, en principio, lo que sabemos y lo que no sabemos y lo que es imposible que sepamos. La supuesta parrilla para MotoGP es, ¿cómo sigue? Mar Marquez y Peco Bañaya en el Lenovo Ducati. Como sabéis, estos están asegurados. Han firmado ambos y están ahí asegurados del 2025 en adelante. Alex Marquez y Fermín Aldeguer en Gressini. Veremos a ver lo que pasa con Gressini. Puede ser esta posibilidad, pero solo puede ser. El URBR 46 se queda sin pilotos porque tiene ahora solamente a Dillán Antonio y una incógnita de cuál será el otro piloto del URBR 46. Después tenemos Jorge Martín y Biceki como seguros en Aprilia. Estos ya han firmado y son el primer equipo de Aprilia sin ningún lugar a dudas. Joey Roberts entre interrogaciones y Raúl Fernández en el Trackhouse. Augusto se cae y se cae del equipo, no se cae de la moto. Y Joey Roberts parece que es una opción que suba al segundo equipo de Aprilia, al Trackhouse. Veremos a ver lo que pasa porque tampoco es fijo que vaya. Lo que pasa es que siempre es interesante tener un piloto americano en un equipo americano como es el Trackhouse. Pedro Acosta y Brad Binder en KTM. Estos son seguros, seguros. Están ahí bien apalancados. Después Maverick Viñales y Bastianini en el Tectroa. Como ya sabéis, estos también son seguros. En el Tectroa, KTM Tectroa que se llama ahora. No gas gas Tectroa. KTM Tectroa. Fabio Quartararo y Alex Rins en Yamaha. Fabio Quartararo es un fijo porque ya lo tiene firmado. Alex Rins no es tan fijo de momento porque no ha firmado a día de hoy. No se sabe lo que pasará en Yamaha. Después Miguel Oliveira y Morbidelli supuestamente se irán al Yamaha Pramac. En el caso de que Pramac pase a Yamaha. Ahora hablamos de los equipos que pueden pasar al segundo equipo Yamaha. Miri y Luca Marini también son ciertos en Honda Racing Corporation. Y Zarco también es fijo en el LCR de Lucho Chequinello. Nakagami no lo puedo poner como fijo porque no sabemos muy bien si ha firmado o no ha firmado. O si será Ogura el que suba. Ogura no tiene muchas ganas de subir a GP en este equipo del LCR. Así que bueno, no sé si seguirá Nakagami de por vida porque ya lleva unos cuantos añitos. Bien, y ahora hablamos del segundo equipo Yamaha. El segundo equipo Yamaha podría ser o bien el VR46 que se había descartado en un principio hace tiempo, ya hace unas semanas, que se había descartado. Pero ahora vuelve a tomar forma el hecho de que el VR46 vaya al equipo Yamaha. Porque parece que en Ducati tampoco les apetece mucho tener ahí a alguien que prueba una Yamaha, que corre en Yamaha, que es representante de Yamaha y sin embargo está con una concesión de Ducatis. Así que a lo mejor termina yéndose el VR46 a Yamaha. Y por otra parte Pramac, que le hicieron una buena jugada con la salida de Martín que se fue. En fin, que el equipo de Pramac la verdad es que queda un poquitín desangelado en cuanto a las Ducati. Se supone que Pramac sí que seguirá en Ducati con una moto hasta ahora, con la misma concesión que tenía la moto del año en Pramac. Pero claro, será un equipo satélite, no será el primer equipo, que era lo que quería Martín. Y por lo que había luchado, por eso Martín se fue. Y no sabemos si serán Miguel Oliveira y Morbidelli los que recalen en el Pramac Ducati. Quedan entonces como interrogaciones el equipo Gresini, que sabemos que Aler Márquez probablemente quede. No es probable que el equipo Gresini pase a Yamaha, ni muchísimo menos, pasase el segundo equipo, pero nunca se sabe. En esta parrilla ya nadie sabe absolutamente nada. Diana Antonio en el VR46 y alguien más, tampoco se sabe muy bien lo que va a pasar con el VR46. Bueno, y Trash House son probabilidades lo que os acabo de contar, no hay nada fijo. Y después Alex Rins, pues tampoco se sabe muy bien si quedará o no quedará en Yamaha. Se supone que sí, que quedará en Yamaha. Miguel Oliveira y Morbidelli en Yamaha Pramac, pero bueno, eso es por descarte y suponiendo que Pramac se vaya al equipo Yamaha. Pues estos son los fijos y estos son los que no se sabe nada. Poniéndonos solo a enumerar los fijos, sería Mar Marquez y Pego Banaya en Lenovo. Jorge Martín y Bicequi en Aprilia. Pedro Acosta y Brad Binder en KTM, estos son inamovibles. Maverick, Viñales y Bastianini en Tectua, también es inamovible. Fabio Quartararo en Yamaha, inamovible. Mir y Luca Marini en Honda Racing Corporation, también ha firmado Mir y por tanto están ahí los dos. Y Zarco también es inamovible en el LCR. Los segundos puestos de muchos equipos y lo que nos queda, pues bueno, ya iremos sabiendo poco a poco, porque día a día tenemos nuevas noticias. La noticia de este fin, de este episodio de Noticias del Pado, que es que Bicequi se va con Martín al equipo Aprilia. Y que Mir se queda en Honda. Mir firma y se queda en Honda. Y estas son las noticias que me han llegado a mí y así os las he contado. Hasta otra ocasión, moteros y moteras. Noticias del Pado, que es lo que nos queda, pues bueno, ya iremos a mí y así os las he contado.